Y los pongo en contexto, el pasado fin de semana creo yo que vimos una de las peleas más esperadas dentro del boxeo porque era una pelea del antes contra posiblemente el presente y futuro del boxeo digo antes porque si perdía el gallo ya se quedaba en el antes, si ganaba se queda en el presente y si perdía Van Rodríguez se quedaba en el futuro y si ganaba se quedaba en el presente sorpresivamente gana G.C. Van Rodríguez de una manera espectacular y estamos a hablar de eso y una pelea que pintaba para ser muy pareja, una pelea que en el papel se pronosticaba como una guerra terminó en un knockout en el asalto número 7 y con un gallo Estrada que no quedó contento y dijo que iba a ejercer su cláusula de revancha que estaba en el contrato te pregunto yo a ti, luego de lo que vimos, sin demeritar al gallo Estrada que es una leyenda activa dentro del boxeo que nos regaló peleas, que nos pusieron al filo de la butaca y la piel chinita y nos regaló gloria dentro del boxeo pero nos tenemos que ser imparciales, te pregunto yo a ti, debería tener revancha esta pelea no, la verdad no, es como si habláramos de vaquero Oscar Valdez que va a tener revancha hay peleas que la verdad cuando el resultado es tan claro y tan sólido y no se llega al doceavo round donde ah pues quedan esas ganas de esperar una revancha pues no, no creo que sea necesario, creo que el gallo Estrada pues como todos lo dicen pues si tuvo su época dorada, tuvo sus mejores momentos y es normal la edad creo que ya ir por una revancha pues sería sobre exigirle a y tratar de demostrar algo que pues ya no necesita hacerlo ya no lo necesita porque ya es una leyenda entonces debería aceptar con orgullo que dio lo mejor de él en el ring que dio lo mejor contra pues el Van Rodríguez y que pues el futuro le ganó tristemente y le ganó el paso del tiempo más que nada debería darle lo mejor a Van Rodríguez que demuestre que pues él es el sucesor y que se va a quedar con la batuta en la 115 y fíjense, don Nacho Beristain un día antes dijo que el gallo Estrada era un mejor peleador que Van Rodríguez pero que iba a perder contra el boxeador Gabacho, así lo dijo porque el tiempo no perdona y cuánta razón tenía don Nacho quien como les dije yo, para en oreja porque aunque es muy polémico en sus declaraciones cuando habla y da pronósticos, rara vez se equivoca ¿por qué? por la experiencia entonces yo creo que si el gallo no hubiera tumbado al Van Rodríguez pensar en una revancha sería algo ilógico le ayuda el que lo haya tumbado a que sea Van Rodríguez y le haya dado su primer call down creo que se dice su primer tumbada vaya dentro del boxeo pero hay que decirlo, se paró el Van y pues el round fue para el Van Rodríguez, lo dijeron comentaristas que si no hubiera sido por la caída se lo llevaban a Van Rodríguez incluso casi daban un 10-9 recuerden que cuando es caída es 10-8 por la caída entonces casi daban un 10-9 porque el Van literal ganó el round entonces creo yo que ganó todos los rounds a pesar de que ahí por ahí se compartieron unas puntuaciones que creo yo eran equivocadas entonces creo yo que el gallo Estrada no tiene nada que demostrar ya contra que se Van Rodríguez si nos dan la revancha la veríamos porque tenemos todos la esperanza de que el gallo gane por todas las grandes peleas que nos dio pero si somos honestos, somos parciales y somos centrados para hablar del tema creo yo que veríamos más de lo mismo porque José Van Rodríguez no está ni en su prime es un peleador que va en ascenso todavía y no le ganó al gallo le pasó por arriba por la edad, por el estilo, por lo que ustedes quieran pero José Van Rodríguez es un peleadorazo es un peleadorazo entonces creo yo que el gallo Estrada no debería de hacer uso de la cláusula de revancha pero si lo hace ojalá que le sirva ya esta pelea de experiencia y es un peleador súper experimentado creo yo que va a saber hacer un nuevo plan de pelea para lo mejor darle una pelea más competitiva al Van Rodríguez creo yo y lo digo triste que el Van ganaría de nuevo pero ojalá que nos sorprendiera y le gane a José Van Rodríguez y nos regale otra trilogía de las que nos regala así es a lo que estoy acostumbrado y creo que por eso mismo pide una revancha a lo mejor tiene la confianza luego de porque uno puede decir ah yo lo miré y es pues está mejor el Van se destacó mejor pero el que está en el ring es el que en realidad sabe siente y pues tal vez tenga la confianza y se sienta para poder dar un resultado y una sorpresa pero nada que reprocharle al gallo más bien agradecerle todo lo que ha hecho dentro del boxeo y nos regaló muchas peleas muchos tiros que la verdad fueron casi casi de película pero pues como dijo Nacho Beristain el tiempo no perdona tristemente y más en los deportistas de alto rendimiento pero pues esta fue la última pregunta ¡Gracias! ¡Gracias!